Le piden al gobierno que invierta más recursos en el Chocó y que escuche a la comunidad para evitar que el actual paro en esas zonas se complique más. Hay un compromiso de conseguir 720 mil millones para la pavimentación Quisdó Pereira, Quisdó Medellín y también la construcción de un hospital de tercer nivel. Un compromiso de brindar garantías para que el tema de Belén de Bajirá quede totalmente resuelto.